El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció que participará con un monto de hasta 50 millones de dólares como inversionista estratégico dentro del Fondo de Capital Privado de Infraestructura para el Desarrollo de Centroamérica. Este instrumento financiero tiene el objetivo de crear un fondo de capital privado que invertirá hasta un máximo de mil millones de dólares, principalmente en proyectos en países de la región centroamericana. Hoy fue el lanzamiento del proceso de ventanilla única de comercio exterior y la modernización de los sistemas de información del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, un programa apoyado por Familenio II y el Banco Central de Reserva. El Ministerio de Economía anunció que a partir del mes de junio del 2021 entrará en vigencia el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, en la que se utilizarán kilogramos en vez de libras, litros en lugar de galones, metros en lugar de varas, entre otras mediciones.